Nos encontramos en la feria gastronómica Perú Puro Sabor, ubicada en el Jockey Club. Perú Puro Sabor, ubicada en la feria gastronómica Perú Puro Sabor, ubicada en la feria gastronómica Perú Puro Sabor, ubicada en el Jockey Club. Hernando Márquez, 16-16. Ahora vamos a vender en la feria el rocoto relleno, los costillares y con su pastel de papa. Vamos a hacer la variedad de humitas y todo lo que es papitas rellenas para piqueos. Entonces, por lo que veo ya se está acabando, la mesa está casi vacía ya. Sí, ya se terminó y el rocoto voló, apenas vieron se terminó el rocoto. El rocoto aliquipeño como de ese no puede faltar aquí. Sí, sí, eso es lo que vamos a vender y con un chico de camarones vamos a hacer. ¿Y este qué es, mami? Estos son los rachis con el anticucho. El rachis con el anticucho, que ya también ya solamente es muestra porque ya repartimos también ya. Ese es el pastel de choclo dulce. ¿Pastel de choclo dulce? Sí, pastel de choclo dulce. Y estas son las ricas humitas. Las ricas humitas, sí, que ya también solamente quedan estas nada más. Invítanos a venir y venir de frente al restaurante pregó para que no nos podamos perder esta delicia. Sí, les invito a que me visiten y a probar los ricos rocotos rellenos que prepara el pregó a partir del día 29 de noviembre al 9 de diciembre. Así que no se olviden, visítenme. Ya saben, no se pueden perder estas ricas delicias. Y va a haber, aparte va a haber degustación, va a ser como la yapa para que prueben. Con yap y todo, no se pueden perder de venir al restaurante pregó para la señora Juana, exquisito. Ese día viene y viene de frente aquí. Ya sé. Perú, pura salud. Perú, pura salud. con nuestro plato